Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Jurassic World Evolution y vamos a estar poco tiempo aquí porque voy a irme derechito Recordáis que, bueno, teníamos aquí algunas cositas hechas. Voy a irme derechito en cuanto pueda a la siguiente parte, digamos, de nuestro gameplay Tengo ganas de lo siguiente que voy a hacer y es que me voy a ir a las islas de Sorna y de... Bueno, primero voy a ir a Nublar y luego voy a ir a Sorna Hay dinosaurios sin vida por ahí, por allá Porque quiero hacer los centros de investigación que me faltan Y sacar el resto de tecnologías, investigaciones y demás ¿Dónde está el dinosaurio Muerte? No había un dinosaurio... Vale, eso es que alguien se ha comido a alguien Probablemente el Metriacantosaurus Porque me decían que había un dinosaurio muerto y ya no, eso es que se lo ha comido, así de claro Ah, al final soltamos el Baryonix aquí ¿Por qué no me cumpla? Ah, no tiene antienvejecimiento cerebral Habrá que hacer otro Baryonix, modificar genón Seguro que no le puse el antienvejecimiento cerebral Ya me vale, ¿no? Vaya un puto retrasado Vamos a hacerlo aquí, ya que estamos lo hacemos con... Con extra de genes Antienvejecimiento... No está aquí Está aquí Y debería ser este Pues venga Viabilidad del 81, aquí tengo más 40 Así que Dios, se me sube un millón y pico De bestia Vale, pues en cuanto hagamos estas dos misiones ya me voy para el... Para el otro lado Por aquí ya hemos cumplido todas las misiones No, ahora mismo tengo baja reputación de ciencia Ah, bueno, pero todavía tengo un par de unlocks Aquí tengo la misión de gestión... Ah, pues no, no las tengo ¿Por qué pensaba yo? Bueno, pues ya que estoy voy a sacar las... Las misiones Venga, voy a hacer dos de ciencia Voy a pedir una de seguridad Y a lo mejor ya con eso completamos Eh... Hacemos las misiones y... Me gusta este contrato Y a ti debería Bueno, a ver si me cuenta con el Baryonyx que estoy haciendo Pues lo he empezado después Pero se incubará cuando... Pues cuando termine Vale, pues... Eh... Bueno, os quería comentar un poco Porque esta semana Los que estuvisteis en el directo O lo habéis visto a posteriori Ya lo sabéis Que... He estado bastante más ausente Porque me puse malo el lunes además Será verdad eso de que nunca te rindes Necesitamos más gente como tú Uh... Ahí me entra Disponible la misión, ¿verdad? Vale ¡Oh, no! Una de las tareas más importantes De la división de ciencia Es tener una diversa selección De enérgicos dinosaurios A disposición de los parques En este sentido Nos puede ser de ayuda Considera esto una propuesta ¿Cómo mierda me vais a dar De recompensa Lo de Tundra Si ya lo tengo, tío? Dos millones y medio de pavos Mira, dos de estos dinosaurios Ya me cuestan Dos millones y medio de pavos O más Y Galimimus No sé si lo tengo Al... Al... Al 85% Voy a decirle que no Voy a esperarme Y ver que me mandan Los de seguridad Por acá A lo mejor la de seguridad Sí que la puedo cumplir un poco Si no, esta la voy a dejar correr Un poquito de tiempo Y... Y ya la acabaré Cuando volvamos a este parque Eh... Pero bueno Aquí supongo que puedo soltar Algún otro chasmosauris Ha comenzado un combate Entre el Baryonyx Vale, ya sabemos ¿Dónde está el niño? El Baryonyx se está ventilando aquí ¡Oh! Está pelado con el Triceratosaurus Yo creía que a lo mejor Se estaba comiendo A los Dilophosaurios Pero claro De momento Lo que sí que estoy viendo Hostia Se le va a hacer un problema Claro Si le mando otro Baryonyx ¿Cómo está el Triceratosaurus? Ahora que lo pienso Hostia Está la cosa ahí Ahí No, el Triceratosaurus va a ganar Le acaba de dejar al 1 Va a ir a la ejecución ahora Bueno Me resuelve un problema Sí, ahí está Me resuelve un problema Porque no son muy sociales ¿Veis? Entonces en cuanto soltara al otro Iba a haber problemas De todos modos Vale Hay un alimentador Que necesita reabastecerse Me tengo que ir aprendiendo Me lo comentaba alguno de vosotros Me tengo que ir aprendiendo Los Los putos No este, no Cojones Me tengo que ir aprendiendo Los atajos de teclado Para el centro de la UCA Y demás Lo que pasa es que Siempre me da pereza Con la H Ahí me daba Lo que pasa es que era Para poner ayuda Reabastecer vosotros Equipo de guardas Esos no me dan Que estén vacíos Estos están vacíos Ya que estás me curas a eso Que pasa No encuentran A lo mejor es que quite puerta Efectivamente Quite puerta para La misión esta del sabotaje Y no la he vuelto a poner Tendré que ponerla aquí Recuerdo que originalmente estaba aquí Pero luego ya cuando lo tuvimos que cambiar Ya por algún motivo no encajaba Y estábamos en plan de Eh, ya la pondré Y al final nunca la puse Vale, pues voy a ir sacando ADN de Galimimus Hostia, ¿de dónde coño Era el Galimimus? Creo que era asiático A ver que lo piense Se tiene toda la pinta Polacanthus Polacanthus Creo que todavía no lo tenía Sin Taosaurus No tengo De hecho no he investigado nada Ahí Ahí Galimimus Vale, pues si es aquí Pues mira, voy a sacar también Sin Taosaurus Ya que estoy Vale, está listo El Baryonyx Un trabajo impresionante Alas Se libre Goza la vida Hasta que te mates Contra el Ceratosaurus O algo Hay que reconocer Que lo has hecho De maravilla Bien Pues las dos misiones cumplidas Ahí Recompensa Reparación intensiva 2.0 Genial Entonces Que más tenemos En la sala de control Dadme Otro contrato De seguridad Vale Un gen De calidad alta Un elemento disponible Aquí Creo que no me queda Nada más Que investigar No Tengo todo investigado Vale, hay que recoger Un Muerte ¿Dónde? Aquí Un Mayasaura Fue cazado por el Metriacantosaurus Si, ya te lo he dicho yo Y el Baryonyx Ya se El Baryonyx Luego ya se está pegando Contra el Ceratosaurus Hostia El Ceratosaurus Está bajo de salud Esta vez Claro Todavía no ha venido El otro A curarle del combate anterior Hostia Pues espérate Que igual se marca El toque Como este no le pegue Dos bocados 18 No basta Para que lo ejecutes Creo yo Todavía está la cosa Ahí El próximo que ataque Se lleva la victoria Ahí está Hostia Pues ya está A ver como es la ejecución Del Baryonyx Hostia Pues no Se ha desangrado El otro Tampoco me extraña A los Baryonyx Al fin y al cabo Cazadores Cazadores No deberían de ser ¿Veis la pedazo De garra que tiene? Lo que pasa Que con esta oscuridad No se ve muy bien Pero en la mano Lo que sería Nuestro dedo índice Y una garra Bastante larga ¿Vale? De hecho es larga De cojones Es más grande Esa garra Que vuestra mano ¿Vale? Para que os hagáis una idea Pues entre eso Y la mandíbula De cocodrilo Que tenían Si habéis visto La peli de Jurassic World Ahí hay Un Baryonyx Continúas impresionando Bajo circunstancias difíciles Pues por eso Y otros motivos Se considera que Que eran pistívoros Lo más probable Que pescaban Sabes que no tenías Que demostrar nada Pero tu forma de actuar Ha dejado huella Buen trabajo Vale Ya tenemos desbloqueada La central eléctrica Grande Eso sí que lo quería sacar Sí o sí Porque me va a venir De puta madre Para el resto de parques El resto Mira El Carnotaurus Sería el siguiente desbloqueo Y el Sucomimus Vale De esto ya lo tengo todo En esta isla El entretenimiento Se saca fácil ¿No? Bueno Es que hemos llegado Más arriba Lo que pasa Que está bajando ahora Porque no estamos Haciendo misiones Para ellos Creo que estos No voy a esperar A estos desbloqueos Aún Ya me iré A A Las otras islas Y sacaré Estos desbloqueos Un poco más adelante De hecho Podría haber guardado Voy a guardar El resto de Metales que saqué Para Para la isla de Sorna Vale Pues A ver Que hay de electricidad Aquí está la novedad Central eléctrica Grande Producción eléctrica 100 Y vale Millón y pico Es una pasada Pero Y tiene Cuántos Tiene 5 espacios De mejora Colega Hostia Que brutal Le das Por ejemplo Una de Antitormentas O de Antiapagones Y luego le das Por ejemplo Una de Mantenimiento Más bajo Una de Dos de Producción Y la última De lo que te Haga falta En el momento Y tienes Centrales Del pepote Madre mía Vámonos Vámonos Genial Vamos a Vamos a Hacer La Punta Misión Algunos de Nuestros Especímenes Se dividen En Herbívoros Y Carnívoros Los Herbívoros Suelen ser Más Dóciles Y Pasivos Los Carnívoros No Tanto Nuestro Objetivo Es Aislarlos En Sus Propios Cercados En Sus Propios Cercados El Primer Paso Es Incubar A Los Nuevos Dinosaurios Para Después Separarlos Claro Está Que Diferenciarlos Debería Ser Fácil Una Pista Los Que Intenten Arrancarte La Mano No Son Veganos Entonces ¿Dónde Los Meto Tío? Porque Los Galimimus Los Puedo Meter Aquí Chasmosaurus Ya Tengo Aquí Metricantosaurus Y Deinonicus Son El Problema Entonces Podría Meter Metricantosaurus Donde Tengo El Tiranosaurio Ahora Y Deinonicus Donde Tengo No Es Que Antes Meto El Metricantosaurus Con Los Dilophosaurus Al Baryonyx Se Lo Merienda Y Meto Deinonicus Donde El Tiranosaurio Espero Que No Se Peleen Si Se Pelean Pues Me Da Lo Mismo Tío Vendo Puede Que Sea Buena Idea Vender Los Carnívoros Que Tengo Ahora No Porque Ahí Los Trasmosaurus No Van A Ser Problema Para El Igual Debería Deshacerme Del Rex En Ese caso Tengo Que Ir Cerrando Unos Centros Jamón Mientras Voy Creando En Otros A Ver Que Tecla Era La Del Helicóptero No La H No Es No Me Lo Pone Por Aquí No Sé Ya Me Lo Acabaré Aprendiendo En Otro Momento Vale Pues Aquí Voy A Hacer El Metriacantosaurus No Me Los Pide Que Estén Modificados Pero Bueno Les Voy a Dejar Con Las Modificaciones Que Ellos Ya Tengan Tampoco Me Voy a Romper La Cabeza Anda Me Han Ya Tengo Completada Esa Investigación Eh Producción Eléctrica De Bastante Esta Central Es Pequeña Claro De Las Dos Mejores De Producción Quizá Podría Deshacerme De Esta Central Y Poner Una Más Grandota Pero Tampoco Me Importa Tanto Vale Con esto Tenemos Completo Ese ADN El Galimimus Enseguida Lo subimos Al 85 Al parecer Todavía No Completamos La Misión De Calidad De ADN Así Esa Ya Habíamos Completado Vale Pues Dame Otro Contrato Si Así Lo importante Es siempre Tener Objetivos Voy a Pedir Una De Es que Iba Decir Voy a Pedir Uno De Entretenimiento Voy a Pedir Otra De Ciencia A Una Central Pequeña Uno De Protección Contra Pagones Pues Se Lo Pondré Y Se Lo Quitaré Porque Necesito La Producción Dice Apagones 1.0 Además Ala Sabía Que Podías Hacerlo Por cierto Tengo la Punción 3.0 Ahora Que Pienso Eres Una Comenierna Sospechaba Que Podías Hacerlo Vale Con esto Debería Ser Capaz De Producir Más Hablando De Lo Cual Donde Están Mis Chasmosauros Ah No Aquí Tengo Cámaras Ah Claro Me Piden Chasmosauros Esos son Ceratópsidos No Cámaras A Que Gilipollas Que Soy Yo Me Pregunto Si Estarán Bien Los Chasmosauros En En Tanto Bosque Espero Que Si Porque Los Voy A Crear Aquí Necesito Hacer Si Aquí Está Hostia Lo Tengo 100% Pues No he Debido De Hacer Ninguno Me Piden Dos No Mejor Porque Como la Mayoría De Los Ceratópsidos Imagino Que Serán Ligeramente Sociables Debería Deshacerme Del Metriacantosaurus Que Hay Aquí Donde Esta Este Cabrón Se Quedó Ahí Fuera Y Ahí Sigue Donde Coño Está El Metriacantosaurus Está Ahí Lo Voy A Vender Voy a Volver A Mandar A Estos A Ver Que Me Traeis Guapos Perfecto Completa Esa Misión Y El Sintasaurus Está Completo Ya Pues No Tenía Que Haber Mandado La Esta No Me Fijé Vale Como va Aquí El Colega Vale Ya se Va Cumpliendo Pues Voy a Mandar Al Helicóptero A que Cede A Este Otro Pues Ya Se Dado Al Metria Se Dame El Tiranosaurio Me Me Vais A Coger A Este Y Lo Vais A Vender Vale Ahora Deinonychus Ostia No hay Electricidad Creía Que Con Las Mejoras Que Había Hecho Ya Me Bastaría Con Las Mejoras De Producción Como He Pasado A Las 3.0 10 En Serio Como Puedo Tener Menos Que Antes Bueno Si Es Verdad Ahora Tengo Ya Un Laboratorio Más Que Antes Es Verdad Es Verdad Tranquilo Tinosaurio 4 Es ¿Os parece A vosotros Serio Bueno Al Metriacantosaurio Ya se lo están Llevando Los Servívoros De este Cercado Pueden Por fin Respirar En paz El Tiranosaurio Que Me lo sedáis O no Si Si Ya sé Que está Maduro Pero Todavía Tenemos Aquí Al Inquilino ¿Qué Quieres Que Le Haga En Algún Momento Tengo Que Hacerle La Foto Al Rex Comiéndose Una Cabra Hay Un Logro Por Vale Ahí Está Medio Millón Cete Bueno Pues Algo Es No Vale La Pena Por Supuesto Disfruta De Tu Libertad Mientras Dure Cerramos Este Centro Espera Que Termine La Suelta Ya Deberíamos A ver Apagón Venga Empezamos O sea Ya Ni Disimulo Ni Hostias A ver Cuál Es La Tarea Inicia Aquello Vamos A coger El Coche Hay Un Logro Por Por Derrapes También Hay Uno Por Tiempo De Salto Y Por Haber Conducido No Se Cuántos Kilómetros Con Los Coches Tiempo 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 O Eso Será Fácil Lo Que Se Haciéndote En Nublar Por Ejemplo Y Haces El Terreno Como Te Venga Bien Hala Volvéis A casa Cuando Queráis Completemos El ADN Así que Les había Mandado Antes De Completar Los Pósiles Había Dicho No Me Jodas Que Les He Vuelto A Mandar Para Allá No 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 Soy Tan Retra Dinosaurus Sin Vida Cual Deberíamos Hacernos Cargo De Este Asunto Si Por Que No Vale Aquí Están Completos Los Chasmosaurus Ahora Comprobamos Que El Ambiente Sea De Su Agrado Probablemente Sea Autostigimolok No Me Termina De Venir Mal Teniendo En Cuenta Que Este Sitio No Es Muy Grande Y Voy A Soltar Aquí Varios Galimimus Tengo que Hacer Cuatro A ver Donde Los Tengo Ochenta Y Pico Teníamos Vale Voy a Hacer Precapacidad Y Los Hago Del Tirón Fuera Total Para Estos No Necesito El 40% Y Me Queda Hacer Los Deinonicus Voy a Apagar Este Este Centro Que Ya Soltado A Sus Bichos A ver Chasmosaurus Donde 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 Estáis Necesita Más Socialización En serio Ya Tiene que Soltar Otro Macho Aunque Me Pidan Tengo que Sol Vale No No me Falta Energía Pues Tengo que Hacer Otro Voy a Hacer Otros Dos Para Estar Seguro Con Uno Me Bastará Pero Bueno Si De Hecho Solo Uno El Otro No Lo Voy a Soltar Porque La Población Ya Está Un Poco Al Mantener El Total De Visitante Por Encima De 1600 Vale Aquí Porque Está Terminado Tan Tampoco Y Esto Es Todavía Si Hay Dos Que Han Terminado Que Han Tardado Nada Vale Porque Hecho Dos Para Saurolophus Porque Soy Un Puto Retrasado De Mierda Seguro Que Alguno De Vos Otros Lo Estaba Viendo Y Estaba Tirando De Los Pelos Vale Pues Nada A ver Galinos Sus Estadísticas Venga Venga Sácalas Venga Sácalas Ahí Estamos Pues Muy Muy Amable Muy Fácil De Criar Y Muy Agradecido Al Parecer Ok Vamos Vamos A hacer Galimimus Claro Es que El primero Lo había Encontrado Aquí Y Y Luego He ido Derecho A la Casilla Por eso Luego Cuando He ido A hacer El cuarto Me ha Costado Encontrarlo Porque Lo estaba Buscando En el mismo Sitio Lo que pasa Que esta vez Por lo menos Se mira Los Pazororofus No es Si los Suelto Si Puedo Soltarlos Estos No tardan Mucho Lo voy a Soltar Si Es que Es eso Los Los Paquiz Cifalosaurios Ya Los vamos Jubilando Sabéis Avanzada Edad Es lo Que toca Es Ley De Vida No Estoy Mandando Expediciones Porque La verdad Es que No se Que es Lo Que Quiero El ADN El Raptor Lo Tengo Ya 100 Esto Lo tengo Sin explotar Hostia Ya me han dado Algo Aquí Quentrosaurus Mola Me han dado Y también Sudamérica Giganotosaurus Venga Tengo que Completar El ADN Del T-Rex En algún Momento Pero Venga Que si Chavales Que Giganotosaurus ¿No? Estamos Todos De acuerdo ¿O qué? Refugios Tengo Suficientes En Todo El Parque Si Tengo Este Aquí Tengo El Otro En La Otra Zona Al final Hemos Conseguido Hacer un Parque Chulito En Este Sitio ¿Verdad? En Este Puto Sitio De Mierda Que Es Un Sitio De Mierda En fin Antes De Soltar Al De In On Y Cus Porque Solo Hace Falta Soltar Uno Probablemente Me Molestare En Quitar Los que No Salgan Ya Voy a Soltar Deinonicus Y se van A ir Al Pozo Deinonicus Que tendré Que soltar Igual Tres Ahí hay Algo Golpeando Algo Y seguro Que es El Pakis Falosaurus Que me Queda Con Vida No Es Un Si Es Este Pakis Falosaurus Es El Último Que Queda Ahora Van Los Edas Guardas Vais A Reparar Esto Y Los Otros Guardas Transporte En Proceso Recibido Confirmando Tarea Añadiendo Tarea Ahora Daos El El Gran Tour Por Ahí Y Al Pakis Falosaurus Ya Lo Vendemos Y Fuera Con El Esto Ya Terminado Cierrando Porque Estaba Soltado Los Chamos A Por Eso No Lo Dice Antes Abrimos Esto Ya que He Dicho Que Capacidad Del Criadero Dinosaurio Está Suelto Amenaza De Dinosaurio Creo Que No Voy A Abrir Los Refugios La Verdad No Tengo El De Nonicus No Tengo Tan Completo Como Pensaba Pero Bueno Solo Hay Que Hacer Uno Así Que Quizá Me Reparan Esto Así Que No Hay Más Peligro Una vez Este Sedado Lo Sabremos Por Esto Si Creo Que Me Voy A Deshacer Del Baryonyx Para Estar Seguro El Primer De Nonicus A Ver El Baryonyx No Debería Ser Capaz De Reventarse A Un De Nonicus Vale Y Además Voy A Soltar Varios Pero El Verdadero Problema No Es Ese El Verdadero Problema Es Que Solo El Primero Me Importa Porque Es El Que Va A Ser Designado Como El Objetivo De Ciencia Porque No Se Están A Vale Es Que No Lo Estaba Viendo He He Llegado A sustituir A alguna De Estas No Vale Se Había Un Momento Que Me Pensaba Que Me Había Confundido Por Ahí Amenaza De Dinosaurio Donde El Metriacantosaurus Que Se Ha Puesto Nervioso Porque Te Has Puesto Nervioso Amigo Porque Si Vale Helicóptero Que Te Estás Volviendo Tú Me Sedas Al Este Me Dice Que Es Un Peligro Para Los Visitantes Que Pasan Justo Que Se Ha Colado Gente Vale Cancelando Las Ordenes Que Le Ten Por El Culo Macho Uno Sin Vida Hay Un Edificio Que Me Vale Que Está Sin Electricidad Que Algo Me Está Rompiendo Esa Verja Supongo Que Los Mayasauras Están Soletes Se Han Quedado Sin Amigos Mira Cancélame La Tarea Esa Me Vas A Sedar A Los Mayasaura Que Quedan Pues Está El Otro Se Me Ha Escondido Ahí Está Recibida Lo Guardas El Equipo Guarda Uno Que Está Aquí Dentro Repara Eso Y Ya Que Estamos Aquí Que Creo Que Faltaba Vaya A Ver Espérate Un Segundo Que Lo Vean En La Vista De Mapa Si Fijaos Que Ahí Falta Un Trozo De Vaya Vale Esto Era Acero Pesado Normal Esta ¿Se ha Conectado Bien o Que Si Bueno Más o Menos Se ha Conectado En Curvas Chunga Mira Me Da Lo Mismo Tío Pues Los Mayasaura Se Venden Y Hay otro Dinosaurio Muerto Por aquí El Último Estrutio Mimus El Baryonyx Se vende Fuera Ah El Pachy Falosaurus Aquel Lo Mimo Al Pozo Eh Me Hacedado Al Último A Ver Venga A la Mierda Ahora Voy Y El Deinonyx Lo estoy Creando Ya Si Pero Tengo que Hacer Más Al Final Me Interrumpido Sabes Hacer Fotos No Todo El Mundo Sabe Así Que No Deberías Tener Problemas Para Apañártelas Con El Próximo Contrato Porque Me He Puesto A Hacer El El Cercado Igual Es Un Cercado Pequeño Para Ellos Eso Si Me Da Un Miedo Vale Y Alimentador Hay Que Espérate Que Me Queda Otro Mayasaura Osea Que Eran Tres Pero Aún Así Ya No Les Valía Serán Come Mierdas El Equipo Que Acaba De Llegar Vamos A Reparar Esta Mierda Y El Otro Equipo A Ver Que Alimentadora Falta Rebastecer Por Cierto Hay que Repararlo Porque Aquí También Hay Alguien Tocando Los Huevos Al Parecer Confirmado Aquí No Damos Abasto ¿Eh? ¿Quién Es? El Otro Stigimolog Me Añadiendo A la Lista Activo En Tránsito Los Dracorexia No Dan Problema Pero Es El Último Stigimolog Que Me Queda ¿En Serio? O Habría Jurado Que Me Quedaban Más Pero Es Claro Son Los Dracorexia Vale Ese Es El Que Está Muerto No Le Había Visto Antes No Me Gusta Lo De Que Los Árboles Te Tapen El Te Tapen Los Caminos Los Demás Reabastecedores Son Menos Importante Epa No Era Conducirlo Lo Que Quería Añadirle Tarea Reabastéceme Este Que Lo Voy A Necesitar Y Luego Vas A Este Y Ya Que Estamos Estos Dos Y Me Olvido Aquí Queda Alguien Ahora Nadie Queda Primero Voy a Ver Si Soltando Dos Deinonikus Me Vale Para La Población Vale Porque Cuanto Menos Mejor No De 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 A Esperar A Que Por Lo Menos Terminen Dos Para Saurolophus También No Le Falta Comodidad También Hostia Pues Entonces Si Que Hay Voy a Hacer Un Par Que Estos No Cuestan Dinero A Que Le He Quitado Electricidad A Esa Verja Bueno Ahora Mismo Ahí No Hay Nadie Aquí Dentro No Hay Nadie Más Que Los Guardias Este Está Sedado El Coche Al Final No Me Ha Reparado La Valla Repárame La Valla Preparación Extruida Vale Hay que Llevarse Al Dinosaurio En Camino Para Recoger El Activo Ahora Si Me Repara La Valla Cojones Lo voy a Tener que Coger A Mano Porque Si No No Se Va A Mover Tener Ya Por Lo Más Más Tener Audio Que Ya lo Repare Que Que Buenos Saltos Hago yo Aqui es No hay nada que reparar pero si esto está reparado ya me están tomando por el títor sereno me están vacilando pues nada, que se vaya a casa hora de la suelta lo he hecho y todavía no he soltado suficiente todavía no tengo electricidad ojito, que se viene lo que voy a hacer es esperar a que empiece la segunda suelta que ahí está y ahora cuando le quito la electricidad al sitio ahí está el segundo vamos a ver Deinonychus ¿tiene suficiente socialización? ¿o qué? no, aún no ya lo han soltado de puta madre ahora hostias, eres un normal lo he hecho mal y alguno se estará dando cuenta de por qué es porque lo he soltado efectivamente pero no tiene el 85% del genoma madre mía alguno de vosotros llevará dándose cabezazos desde que los he criado vamos a mandar expediciones anda a por Deinonychus ¿dónde había? aquí y había otro más pasa que están agotados aquí había pues nada vamos a seguir buscando tiranosaurio ya haré los giganotosaurios y demás luego creo yo voy a esperar un poquito que entrosaurus es molón pero dará el mismo problema que el chungkingosaurus el giganotosaurus era una bestia parda que como su nombre indica además no era pequeño a ver se me van a morir de viejo los demás dinosaurios del objetivo anda mira los dos son objetivos de ciencia están cómodos joder mira que poco sociables son lo hemos pegado justito bueno si claro los dos son objetivos lo que pasa es que he tenido que soltar más de dos ¿no? si mira estos otros dos no son objetivos tienen que estar en en tríos o en pares ay si aquí tengo el mierda este dormido por eso miro de vez en cuando el mapa en la vista aérea digo al contrario por eso a veces veo la vista aérea en visión de mapa porque es muy fácil perderte cosas pero la visión de mapa es súper súper clara siempre y viene genial es esta de puta madre de cómodo los de inonicus están cómodos y todavía me aceptan otro más fácil despacio van bien tienen comida y agua voy a hacerles otro alimentador de hecho les voy a hacer el que tienen aquí el que tienen es de carne sin más entonces les voy a poner uno de cebos vivos y fuera y en cuanto tenga alerta de tormenta me cago en mi puta vida voy a cerrar esto y que tengamos toda la electricidad posible disponible vale yo he visto un tornado por aquí me va a ir reventando voy a mandar los dos equipos de guardias a que vengan a esta zona de hecho creo que al equipo de guardia 2 voy a tomar el control de él no, espera que no le voy a dejar que se vaya por su cuenta amenaza de dinosaurio ¿dónde? los putos de inonicus ¿cómo no? pues nada acceder a los de inonicus uno detrás del otro os habéis fijado que en este parque nunca pasan cosas normales todos son tornados ¿sabes? nunca hay un evento pequeño ¿sabes? nunca pasa algo sencillo no, todo es cataclismo por su nombre voy a reparar las torres de alta tensión a ver el tornado viene para acá a ver si se disipa un poco antes esto que va a disiparse antes ven vale parece que sí amenaza de dinosaurio todavía sí mira este se había metido donde los putos herbívoros a ventilárselo ¿sabes? y se va a reparar la subestación confirmado recibido tengo que ir dando órdenes a esto voy a cogerlo directamente yo reparación iniciada iniciando los parámetros reparación por procesión no ha curado este al si no consigues mantener separados a los carnívoros de los herbívoros habrá sangre incluida la tuya ¿quién coño se ha muerto? ¿alguno de los otros Deinonicus habrá ido a por los a por los Calimimus o algo? pero si nadie se cagaba nadie aquí se supone ¿no? vamos a ver la vista del mapa míralo ahí dentro está de puta madre por un puto tornado ¿sabes? pues paso de esta misión así de claro os lo digo me me toca los huevos muy fuerte que tardes hay que tengas que invertir un montón de millones y tengas que tirarte tanto tiempo para para hacer una misión de estas y luego te mandan un tornado y se va a tomar por culo porque ni siquiera ha sido algo fortuito es que los Deinonicus han ido todos de cabeza a por los a por los Calimimus ¿sabes? pero de cabeza han ido mira han matado a dos de ellos entonces ¿qué coño me estás contando? y seguro que está cazando a otro mientras lo mientras lo se dan al míralo por ahí está está muy bien que los juegos quieran meter algo de dificultad ¿sabes? pero pero que se nota mucho cuando cuando van a joderte y fuera me parece súper feo tío porque ni siquiera yo que sé ni siquiera es una una cosa que puedas controlar transporte de activo en proceso otra cerca rota y esta vez ¿por qué hay una cerca rota? a ver si estos ya los he mandado ¿dónde coño hay una cerca rota? ¿y tú por qué te vuelves? si hay otro te he dicho que cures a los dos se ha curado al primero y ha pasado del segundo ¿o qué? porque este es el dos y al dos era al voy a suponer que hay una cerca transporte de activo en curso aquí no hay problema si esta cerca la ha tenido que romper alguien un camarasaurus ¿por qué? ahora de pronto dice que no tiene bosque ni tiene pradera el activo ha sido entregado ¿y eso a qué viene tío? estaban súper cómodos ¿y le pasa al otro camarasaurus también? ¿o es que este se ha vuelto tonto? ¿no? los demás están de puta madre ¿y este camarasaurus por qué no tiene bosque? ¿qué pasa? ¿que te has quedado atrapado ahí en...? ¿detrás del agua y no sabes salir? ¿o cuál es tu problema? vamos a ver esto lo arreglo yo fácil te pesco a ti te vuelvo a poner en el medio y toma toma pradera y toma bosque a ver guardias ¿a dónde creéis que vais? que eso se ha contagiado si es que no 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 vais a tener descanso en la vida en la vía hay un dinosaurio que es un peligro ¿qué dinosaurio es un peligro? el metracantosaurus ¿por qué? porque habrá retrasados que se han vuelto a meter dentro ¿cómo coño se mete gente en este cercado? tío en serio no lo entiendo ¿por dónde entran? ¿qué pasa? ¿se tiran del...? no, espera este cabrón está golpeando no ¿quién hay golpeando algo? juraría que he oído un golpe vale en intoxicación por amoníaco ¿y eso cómo coño se contagia? vagando y vagando ¿tú por qué estás tan incómodo? porque te sale de la polla pues bien ¿veis? esas son las cosas que me revientan los huevos como está incómodo ¿por qué? tiene todos los valores en alto pero vamos a atacar la valla además que voy a tener que sedarlos a todos claro ¿por qué será? porque le está subiendo la comodidad pero no lo bastante rápido ¿o qué? vale ya la tiene lo bastante alta ¿has dejado por ello de atacar la valla? parece que sí tú, coche te vas a esperar que se acerque a una prioritaria no, no al final no bueno vamos a cancelar esta sedación es decir no 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 repares esa que no es prioritaria me voy a repagar dice que la reparación está obstruida porque tengo que transportar al al Camarasaurus este y traerlo aquí en medio en camino para recoger el activo pero ya vamos mandando el coche pero no parece que no me han llegado a dañar la la esta de forma significativa qué locura no hay descanso eh venga amigos levantadlo levantadlo activo en tránsito recibido solicitud para una reparación pues nada chicos voy a pasar de la misión esta de ciencia por ahora a lo mejor la hago por mi cuenta no lo sé y y me voy a ir a las otras islas que tenemos todavía cosas interesantes que hacer así que o sea además todavía me gustaría que vierais por lo menos una de ellas en este capítulo así que venga vamos a viajar primero a Nuplar que es la sandbox es la menos importante porque es sorna para chicha ¿vale? oí va así que vamos a ver qué nos cuentan allí vamos a echar un vistacito este es donde se abre el parque jurásico original y donde ocurre en Jurassic World y Jurassic World el mundo caído a ver cómo está el asunto cuando lleguemos y aquí simplemente vengo pues para desbloquear más investigaciones si puedo hacer un centro de investigación y un centro de excavación tener más dinosaurios disponibles más tecnologías no es solo un lugar sino un momento decisivo en el tiempo y para mí está congelado siempre congelado en el momento en que vi por primera vez a un tiranosaurio supongo que no podemos vivir en el pasado pero es básicamente lo que hacemos si somos capaces de dar vida a animales extintos también podemos hacer lo propio con parques extintos ¿no crees? bueno pues este es el modo sandbox aquí podemos cambiarlo todo tenemos presupuesto ilimitado podemos cambiar todas las cosas desde el modo de configuración de sandbox en el menú de opciones podemos cambiar el clima las enfermedades la hora del día usa todos los activos de los que dispones actualmente en Isla Nublar vuelve a las operaciones en las 5 muertes para desbloquear más entonces aquí a lo mejor no podemos hacer más desbloqueos lo cual tiene sentido en cierto modo pero eso lo voy a comprobar fácilmente nada más empezar si me deja construir un centro de investigaciones y un centro de expediciones deberíamos ser capaces de hacer nuevos hallazgos entonces va a ser lo primero que haga es aquí un centro de expediciones digo ahí un centro de investigación solo os voy a hacer los dos puntitos voy a tener aquí digamos el boulevard de la ciencia necesito una central eléctrica obviamente que voy a poner una gran dota ya que estamos mira si es el terreno eso estará en agua a lo mejor no necesito más tendido eléctrico por ahora y les voy a poner camino camino y fuera de hecho aquí que hay camino que hay presupuesto ilimitado digamos vamos a poner un camino que iría a lo que va a ser el parque en sí que va a ser este y ahora vamos a conectar un poco con esta zona esto por un lado esto por otro esto por otro en cuanto estén funcionando porque tendrá electricidad vamos a ver si eso nos desbloquea cosas vale es lo único que me importa aquí ahora mismo la verdad no voy a hacer el parque simplemente quiero tener un centro de investigación y un centro de expediciones extra activos que vemos que eso no funciona que no nos desbloquea nada probablemente los acabaré quitando de aquí sin más y ya está tampoco tampoco le falta mucho más aquí se supone que no hay contratos y que no debería haber nada de BES ni contratos ni misiones ni nada me parece que aquí no hay investigación ni excavaciones bueno también porque no tengo los centros hechos espérate no tengo los centros funcionales aquí obviamente no vamos a gastar no vamos a vender los fósiles que hemos hecho esos son para sorna ¿vale? hostia como tarda en hacerse la puta central venga que ya casi está funcionales vale hay novedades me lo está indicando pero no las veo que les vea conducible ah que yo las puedo conducir que de puta madre bueno pues aquí pues aquí me pone que en casi todos que hay novedad pero no las veo pero bueno yo lo tengo ahí de momento entonces vamos a pasar de eso y vamos a irnos a a Sorna a ver allí que es lo que nos cuentan y allí probablemente nada más empecemos se le hará parda ¿vale? porque en Sorna hay dinosaurios sueltos eso para empezar aquí es donde ocurre la película del mundo del mundo perdido 6 millones de dinero disponible y seguro que todo es perdidas al principio en esta isla no existe la seguridad aunque esa cita era de la primera peli al menos eso creo o era no me acuerdo no deja de llamarme la atención que es la zona de visitantes la que está encerrada que el doctor Malcolm conoce muy bien la zona B que hace tiempo reclamó la naturaleza domar este sitio será probablemente tu mayor reto hasta la fecha hablando de domar la población local se compone de una serie de atracciones salvajes y sorpresa algunas de ellas tienen dientes muy largos y afilados que no te engañe este lugar como Central Park en Nueva York lo que parece naturaleza es en realidad una elaborada ilusión en esta isla los dinosaurios se pasean en estado salvaje pero eso no puede ser verdad porque están encerrados ¿no? hay beneficios su situación y su existencia son a la vez artificiales y reales una pesadilla recurrente como la curva del dragón un conjunto de Mandelbrot potencialmente peligroso fractal fracción fracturado todas vienen de la misma raíz Rangere que significa romper en latín como ves la creación y la destrucción son una misma cosa vale dame un contrato de seguridad para empezar el mundo es peligroso hostia esto es difícil para ver este contrato puede ayudarnos con la seguridad oh genoma de indoraptor majungasaurus menstruación de híbridos esto es lo gordo mundo furásico bosque pluvial el halosaurus tengo ganas de sacarlo metabolismo rápido vale esta mierda va a ser difícil lo primero de todo la vista de mapa aquí hay dinosaurios mira aquí hay un pack de herbívoros son todo estegosaurus que de puta madre ni siquiera tengo el adn ahí hay un espinosaurus mierda y ese espinosaurus está viniendo hacia aquí no debe estar lejotes joder es mucho terreno pero no tanto como me gustaría es edificable la verdad es que es relativamente pequeño no hay más que estegosaurus y un espinosaurus al parecer pues no va a ser tan difícil como pensaba la tarea es sedar el espinosaurus hacerle un recinto y luego ir sedando a los a los estegosaurios y irlos metiendo en otro entonces lo primero que voy a hacer es un cercado grandote de acero pesado electrificado y lo puedo hacer aquí directamente por ejemplo tengo dinero de sobra en este sitio entonces aquí voy a hacer un cercado para el espinosaurus cierra bien de hecho no cierra bien está mal puesto me vale que hay con poca salud ah vale que el espinosaurus estaba cargándose a algo de hecho se está cargando a algo vale cosas importantes aquí que tengo de producción eléctrica una central mediana esto no va a bastar voy a empezar por hacer una central grande no voy a empezar que tengo centro de seguridad y de la UCA operaciones lo primero espera 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 que estoy haciendo si un centro de fósiles porque quiero sacar dinero voy a tener que hacer una central eléctrica grande veréis que me voy a quedar sin dinero básicamente en cuanto bueno de momento me voy a voy a intentar arreglarmelas con esta con producción mejorada y una protección contra apagón ahora tengo que llevar la electricidad hasta aquí vale que aquí lo primero que voy a hacer necesito una plataforma de mirador normal necesito un alimentador y el resto ya es cuestión de de ir llevando la electricidad hasta allí hay que transportar el dinosaurio solicitud de recogida de activo y ahora hay que llevar la electricidad entonces una subestación grande ya haré un par de subestaciones pequeñas por aquí por allá nos podemos podemos anotar otro tanto y tenemos que agradecértelo a ti transportando activo transportando por aquí por aquí luego habrá que ir llevando el monorraíl ¿en serio? vale ahora me falta camino 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 para ir hasta ahí el camino no es indispensable pero si voy a ir haciendo espérate que está hacia ahí confirmando entrega de activo vale vale vamos a intentar que el camino quede más o menos en un lado que no esté pegado para que a lo mejor no haya que liarla demasiado parda para para poner el monorraíl pero que a lo mejor con suerte no tengamos tampoco que liarla demasiado parda cuando lo queramos cuando lo queramos cojones ampliar ensanchar cosa velocidad de extracción ¿qué pasa? no puedo poner aquí ah no claro ¿qué cojones? claro que no puedo poner aquí la mejora de excavación este es el centro de fósil vale vamos a sacar aquí la pasta ti 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 a la milloncejo y pico extras y así de primeras pues esto ya está dando dinero vamos a poner un par de visores más y tenemos que empezar a preocuparnos ya de los estegosaurios aquí hay justo un puntito donde casi parece que se quiere dejar poner pero no vamos a tener que secar el el lado este o a lo mejor no de hecho voy a hacer otra cosa distinta voy a ensanchar el cercado por este lado voy a ensanchar el cercado por este lado ahí y demoleré este de aquí se queda parte del tendido eléctrico dentro pero me queda demasiado ancho pues ya se mira voy a poner esto aquí y ahora el cercado lo pongo alrededor de esta mierda y fuera ah claro que ahora se está haciendo bueno me ha quedado un poco a la el negocio va bien pero siempre puede ir mejor planteate este contrato me ha quedado un poco a la milanesa porque tenía la torrecilla esa ahí pero bueno vale entonces ahora hay que ir haciendo recintos para los estegosaurios y el primero puede ser aquí mismo la verdad entonces lo que voy a hacer ahora para no pecar de imbécil otra vez es hacer primero el mirador voy a hacer dos miradores aquí hay un dinosaurio de hecho es que no sé muy bien no voy a hacer un mirador de los altos aquí y ahora voy a ir haciendo el cercado vamos a ver vamos a ver Vista de gestión nos mapa Ese dinosaurio es peligroso Puede que sí Recibido Entonces Alimentadores Camino 1 Camino 2 Por aquí pasamos Monorail Estación de Monorail voy a tener que poner una aquí Vista de De mapa, por cierto Está sedado ya Y además he dejado todos dentro Cómo van de población y demás De puta madre, me cabe uno De hecho Pues transportadmelo Para acá No hay un refugio de emergencia aún Pues parece interesante Parece interesante el parque tal y como está de momento Ya habrá que ir haciendo más cositas En este recinto no voy a hacer girosferas Por ejemplo Aquí la puerta no me viene mal que esté escondidica A ver si así la gente No se arrima demasiado Y lo que me estoy preguntando es Los dinosaurios que están sueltos No les falta comida ni nada ¿Sabes? Os habéis fijado Sin embargo Luego lo metes una cerca Y parece que se olvidan de pastar ¿Sabes? Se olvidan de comer ¿Por qué hay peligro? ¿Dónde hay peligro? ¿Cuándo hay peligro? ¿Qué coño haces tú ahí dentro? ¿Y por qué me dice que hay dos dinosaurios que son peligro? Ah, vale Sí, porque aquellos siguen siendo salvajes Sedame aquel Y yo me voy a sedar a este Voy a meter a todos en corralillos, supongo Estos son dos Voy a hacer el otro sitio para estegosaurios por aquí Y meto allí a todos, imagino Ahí hay seis Aquí hay cinco Y otros dos que tengo por aquí Uf No voy a tener que hacer tres, quizá Voy a hacer uno más pequeño, que esté aquí Que me ocupe, por ejemplo ¿Dónde está el límite? Ahí está el límite Entonces voy a hacer un cercado chiquitín por aquí Vale Oigo golpes Pero creo que solo se le da música Entendido Recogiendo activo Estoy por aquí, todavía no me ha sedado ninguno En camino para obtener el activo Y el otro Hay que recoger un activo Alimentador, alimentador, un poquito de agua Quizá haya que ampliarlo Quizá haya que ampliarlo Ese de cercado se ha quedado chiquitín A lo mejor no tiene suficiente socialización Añádeme la tarea de recoger a estos dos Salvajes de ahí Y luego ya todos los que están aquí Hay que ir controlando Sabes que no se me salgan del... Ay, si es que tienen alimentadores ¿En serio, tío? Vale Eso me lo están transportando Vale Pues entonces voy a hacer la central eléctrica grande No tengo dinero ¿Cómo vamos de gestión? Perdemos dinero a diestro y siniestro Porque los dinosaurios han atacado Me voy a otra isla a sacar beneficios Pero bueno, tampoco os voy a aburrir con eso Lo que voy a hacer es Me voy a ir a Pena, donde estaba Voy a ir a farmear un poco de minerales y demás Y los voy a ir trayendo para acá Pues como pasó con la otra isla Ya no me acuerdo en cuál fue De hecho, en Pena Cuando lo del tornado Y voy a ir sacando beneficios de esta forma A lo mejor mientras tanto Pues resuelvo el tema del... ¿Qué dinosaurio está suelto ahora liando la parda? Decía que a lo mejor mientras tanto Este Porque es un peligro para los visitantes Porque habrá algún gilipollas que se haya metido No, porque esto está mal cerrado En serio Nunca te fíes de la autoconstrucción, tío Nunca, nunca, nunca te fíes Pues entonces es culpa mía Que se hayan ido escapando todos aquellos Pues nada, chavales Me voy de este parque Porque no hago más que perder dinero Así que... Espero que lo estéis pasando bien Viendo mis desventuras Y nos vemos en el próximo episodio De Jurassic World Evolution Hasta entonces ¡Chao!